Música Creo que eso es muestra de que la gente está pendiente y de que el trabajo de uno es bueno entonces la idea es que se siga trabajando así siempre ha sido mi mentalidad de esforzarme al máximo no solo en los entrenamientos sino sobre todo en los partidos este sábado es otra oportunidad de demostrar eso y todos mis compañeros sabemos eso entonces vamos a pelear y vamos a luchar para lograr tres puntos más en casa tenemos que ser fuertes en casa, logramos tres puntos importantes de visita que no es fácil entonces ahora en nuestra casa tenemos que hacer lo mismo tenemos que hacer de nuestra casa un fortín y que ningún equipo venga aquí a robarnos puntos Música Música